Amigos de Ventaneando, pásenle a una semana más de este programa con la mejor información del espectáculo. Estamos a nada de empezar y tendremos una entrevista súper, súper, súper reveladora y conmovedora de Federica Quijano, quien nos cuenta que, bueno, su padre desafortunadamente ha tenido que ser internado en una clínica psiquiátrica porque tiene esquizofrenia y además nos cuenta todo lo que, vaya, todo lo duro que resultó crecer junto a su padre, quien lamentablemente no fue un padre ejemplar. Con esa y muchísima más información, nos esperamos aquí en Ventaneando. ¡A la hora!